Bueno, hoy te voy a decir por qué creo que la economía puede tener una pequeña recuperación a partir de todos los movimientos que estamos viendo. Te voy a decir un poco qué es lo que yo estoy viendo en el panorama de los mercados financieros, qué realmente a base de lo que el análisis técnico nos quiere decir, a base de esto, podemos nosotros esperar especulaciones. Te voy a decir entonces qué panorama puede estar tomando el precio actualmente, cómo es que las noticias macroeconómicas están impactando al mercado y cómo tú, a pesar de todo este ruido que hay, a pesar de todas estas cosas que no sabes, no sabemos hacia dónde van a ir, cómo realmente tú puedes tomar un buen control de esto y a base de lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados, es que puedas tener muchos mejores resultados. Entonces aquí tengo el ejemplo de Wall Street, de lo que sería el USD 30 USD y esto básicamente pues nos enseña a nosotros el panorama que están teniendo las bolsas, en este caso pues fue Wall Street. Entonces nosotros podemos ver una muy, muy, muy fuerte caída que ha tenido, pero ahora mismo si nosotros vemos en el mercado actualmente, está teniendo como una pequeña recuperación. Ahora es importante recalcar que no porque el mercado esté teniendo una recuperación a corto plazo, significa que ya acabó toda la incertidumbre, ya acabó toda la problemática y entonces los mercados ya van a subir. Y no, como bien dicen, ahorita la demanda de las cosas bajó muchísimo, ya la gente no está comprando obviamente, más bien todos están vendiendo por la inseguridad que se está viviendo y por esa razón es que muchos pares, y lo podemos ver en los mercados financieros, han tenido una caída muy fuerte. Entonces, este tipo de movimientos que estamos teniendo alcistas, es probablemente un retroceso, ya que ahorita se vio muy apoyada la economía a nivel mundial por el rescate que hizo la Fed para Estados Unidos, que es una noticia que yo estuve siguiendo y bueno, pues realmente eso generó confianza dentro del mercado y tuvo una consecuencia positiva para nosotros poder tomar ese impulso alcista, ese pequeño impulso alcista que tuvo el precio y así poder obtener varias ganancias, como lo vimos en el par del euro dólar, libra dólar, los pares de australiano y el dólar, o sea, varios pares que tuvieron una buena subida, e igualmente pares con el dólar de principio, por ejemplo, dólar yen, dólar franco, como tuvieron también una caída. Entonces, esto significa que el dólar tomó fuerza y gracias a eso es que se pudieron acomodar un poco las cosas, pero no por eso significa que la situación ya terminó, lamentablemente se están esperando escenarios negativos que puedan seguir sucediendo en el resto de los días y la recomendación que yo te puedo dar es que esto lo comentaba de hecho con mis alumnos, que nosotros nos poníamos en perspectiva acerca de lo que estaba pasando en el mercado y nos preguntábamos, ok, si nosotros no entendemos del todo qué puede pasar con las noticias que están dando los gobiernos y las autoridades, nosotros sí tenemos cierto control y sí tenemos la información específica de qué puede estar pasando en los mercados financieros. ¿Y por qué digo que tenemos la información específica? Porque tenemos estos panoramas, porque tenemos la acción del precio, tenemos los comportamientos del mercado dentro del precio y esto para nosotros es una excelente luz para entender qué puede pasar. Entonces aquí es donde nosotros ponemos una balanza y ponemos de un lado lo que serían las noticias y los eventos a nivel macroeconómico con la pandemia que estamos viviendo ahora mismo y por el otro lado ponemos en peso lo que sería el análisis técnico, lo que sería ahora sí donde tenemos nosotros control, donde vemos los datos claros como son y no tal vez como lo es el tema de las noticias, que anuncien una noticia y no sabemos cómo va a repercutir en el mercado. Entonces mi objetivo es que ustedes tengan ese enfoque en el análisis técnico. Si ustedes se especializan en el análisis técnico, quédense en el análisis técnico. Si ustedes son analistas fundamentales, quédense con la parte fundamental. Pero eso, aquello de lo que ustedes saben, es lo que ustedes tienen que ponerle un enfoque ahora mismo al panorama que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces es mi recomendación. Ahora mismo ustedes me dirán, bueno, ¿qué ves en el mercado? Bueno, pues habiéndoles dicho esto, yo veo ahora mismo que el mercado puede tener una pequeña recuperación en zonas de confluencia, por ejemplo esta zona, pero en esta zona como ya estamos viendo una tendencia bajista que puede que el mercado se recupere en los siguientes días, pero ya como estamos viendo una tendencia bajista por todo este movimiento que ya quebró estructura, quebró los últimos puntos estructurales, ya nosotros esto nos dice que el mercado puede subir. O en esta zona de arriba o en esta zona, es que puede juntarse para tener una caída a largo plazo. Entonces es lo que yo esperaría que el mercado realmente siga cayendo. ¿Por qué? Por lo que me está diciendo el precio en estas temporalidades. Y también lo podemos ver, por ejemplo, en SP500, igualmente a pesar de toda la caída que tuvieron estos pares, podemos ver zonas de confluencia donde el precio puede llegar a parar después de haber tenido tanta subida y viéndolo desde el análisis técnico, pueden dirigirse a estas zonas altas y de aquí poder generar una posible caída. Entonces, como lo estamos viendo desde el punto de vista en tendencia bajista, obviamente van a tener su retroceso. El retroceso, pues esa confianza que se intenta meter al mercado para que la gente se vea optimista al hacer compras y al invertir de nuevo, pero la tendencia general, a como lo marca el gráfico, es una tendencia bajista. Entonces, realmente aquí en el mercado, en el análisis técnico, nosotros somos realistas. No nos vamos por el pesimismo que estén impartiendo las noticias, ni por el optimismo que estén diciendo muchos líderes a nivel mundial, sino que nosotros nos guiamos con la información que nos da la acción del precio y gracias a eso podemos especular a dónde puede dirigirse la economía. No tanto así puede haber realmente cambios y realmente repercute el nivel macroeconómico y las noticias, pero si nosotros tenemos información certeza de lo que estamos viendo por la acción del precio, creo que es el mejor método para verlo ahora mismo y estar operando solamente con eso. Entonces, lo que les recomiendo es no se confundan, no se enfoquen solo en noticias, no se cierren a ideas, no se casen con una idea. Vean lo que les está diciendo el precio. Si el precio les puede decir ahorita que va a subir, va a tener una pequeña subida más, probablemente la tengan. Entonces, sean solamente pacientes y vean realmente lo que está pasando en el mercado. Ahora mismo yo hice un análisis del peso mexicano y yo especulé a base de cambios de estructura que está haciendo el precio en esta temporalidad, cómo el precio del dólar contra el peso mexicano puede llegar a 22 pesos. Estos solamente son especulaciones, yo en lo personal no opero este par, pero quiero ver cómo reaccionan conforme al análisis técnico y no solo con las noticias que vemos dentro del mercado. Es también lo que ustedes yo les sugiero, que se enfoquen en lo que saben, que se enfoquen en lo que se especializaron, que si ustedes obtuvieron buenos conocimientos acerca del análisis técnico y de todas esas cuestiones, lo exploten ahora mismo en estos tiempos y entiendan lo que el precio les quiere decir. No se basen mucho en indicadores, sino entiendan lo que el precio les está diciendo para que puedan ser susceptibles a nuevas inversiones. Entonces, en conclusión, espero una subida de los precios en muchos de los mercados, más que nada en mercados a nivel mundial, pero a largo plazo, conforme el análisis técnico, veo que realmente el mercado puede seguir la tendencia bajista, que hay muchos pares, pero no por eso significa que solamente va a caer. Las cosas pueden cambiar y puede tener un movimiento a la alza, por eso es bien importante estar viendo la acción del precio y ver el comportamiento de los gráficos. Así que te dejo con este pequeño video, espero te haya ayudado, te haya dado un poco de claridad. Y si tienes alguna duda, con gusto me gustaría que me dijeras. Igualmente recuerda que la siguiente semana vamos a tener Coffee & Pips, esta semana también, para que te inicies y también puedas entender un poco mejor la psicología del precio detrás de estos movimientos. Entonces, espero te guste todo esto y nos vemos en la siguiente.